Mi admiración a todas las mujeres que luchan contra esta enfermedad, a la familia también que les acompaña, porque nosotros como Ministerio de Salud que acompañamos desde el diagnóstico de estas enfermedades, sabemos el proceso que nuestras pacientes pasan. Gracias a nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, se ha logrado más tecnificación, más medios diagnósticos para que de manera precoz, para que de manera oportuna se pueda hacer el diagnóstico. Tenemos más de 300 equipos de ultrasonidos, bióxias por aguja fina o bióxias trucut, por ejemplo, centros para el diagnóstico de estas enfermedades en un tiempo corto. Dos aceleradores lineales que son tecnología última para el tratamiento, para el abordaje de este tipo de cáncer. Centros de atención de quimioterapia en el país, son siete centros regionales de quimioterapia. Este año se va a desarrollar la quinta edición de la Carrera Rosa en Nicaragua, que tiene como nombre Yo Corro por Ella. Este año estamos esperando que miles de nicaragüenses corran en solidaridad por las mujeres que están luchando contra su cáncer, por aquellas mujeres que ganaron la batalla, pero también en nombre de aquellas mujeres que la perdieron, pero que la perdieron batallando contra el cáncer. Fue difícil, desde el día que lo supe fue un día que me quebré, pero aquí estoy dando la batalla, dando la guerra que la voy a ganar en el nombre de Dios. Doy gracias a nuestro gobierno porque de verdad los equipos con los que nos estamos dando nuestro tratamiento es lo mejor. A mí me lo detectaron en una brigada que llegó a la comarca y me dice, el papá Nicolau salió alterado, ¿verdad? Y a veces por pena no, yo no voy al ginecólogo. Hagámoslo mujeres que a veces está tiempo y a veces ya no hay remedio, ¿verdad? Ya no hay que hacer. Entonces hagámoslo siempre, cada año o cada vez que los enfermeros o doctores nos inciten a hacerlo. Trabajadores de la salud. ¡Yo corro por ella!